Hola amigos y amigas, queridos y queridas, cuéntame cómo están y bienvenidos o me regreso a mi canal Un nuevo video muy especial de que la Eka de Natal Tasha Vida Isabel ya tiene su coche con solo dos años Obviamente es un juego, pero obviamente Natal Tasha es shock de cómo suica Tiene esta linda, linda automóvil blanca que lleva también su perro Y escribió a Natal Tasha que van a ir en el parque en un domingo este domingo Así que la lleva con su auto Y fue realmente una escena muy hermosa de esta máquina que compartió con los fans y las fans de que su hija Vida Isabel ya tiene un coche con solo dos años Y fue realmente una escena muy divertida Y amigos y amigas, gracias por ver todo el video hasta acá Si te gustó dale me gusta, like o comenta, si quieres te recuerdo suscríbete al canal y activa la campanita Y nos vemos en el próximo video muy pronto Chao y de nuevo te recuerdo si quieres suscríbete y activa la campanita Así que cuando llegan nuevos videos enseguida lo puedes ver aquí Ahora cuídense, tengan un linda día no por la tarde, no me la noche Nos vemos muy pronto con un nuevo video aquí, aquí Saludos